Bueno, nosotros hemos advertido, en mi condición de vice vocero, y creo que así lo van a asumir los diputados de mi partido, que nosotros no podemos marcar en estos momentos a caer en las maniobras que hace el gobierno para modificar la constitución y hacerse un traje a la medida. Máximo cuando se habla de soborno, máximo cuando se habla de que se van a comprar legislaje, o sea, el ambiente no está dado para nosotros participar en una reforma toda vez que ni siquiera a nosotros nos conviene. O sea, políticamente, ¿en qué no conviene a los reformistas participar en una reforma desacreditada, en donde se está hablando que van a dar millonadas? O sea, ¿qué hace el partido reformista envuelto en un ambiente de esta naturaleza? Lo más que conviene es que el partido se mantenga fuera de ese tema, que no se le inmicuya y que nosotros rechacemos por completo una reforma constitucional y que nadie me venga con el cuento de que Joaquín Maraguer era reeleccionista. Maraguer participaba porque la constitución se lo permitía.